super, es que se me ocurrió que te voy a invitar a una de mis clases de micro para la parte relación hospedero patógeno, ¿cachai? porque ahí uso una partecita que es de la ya vale, entonces la co-evolución de la planta y el microorganismo permite digamos que primero sense el procarionte y ese despierta la semillita así es, hay una teoría que es que viene de la mano de los biosensores que hoy día se están tratando de utilizar un poco en la área más aplicada, usar microbios que sean como sentinelas de algún tipo de factor ambiental, entonces si llevamos eso a lo que es la interacción entre el procarionte y el eucarionte, en este caso semilla que está habitando, ¿cierto? y que ingresa a las perdón la bacteria que ingresa a la semilla el primero que esto no está comprobado pero se ha propuesto que el procarionte en este caso o el eucarionte que podría ser también perfectamente un hongo endófito de semillas son los primeros que reaccionan frente a los cambios a las primeras señales de cambio o de ambiental que sean positivas perfecto entonces son los primeros que empiezan a desarrollar y se activan y por lo tanto como son los primeros que activan ¿qué es lo que hacen? bueno, empezar a mirar para el lado que tengo aquí, ah, tengo almidón ok, perfecto demoró un poquito y empezamos a degradar el almidón de hecho es curioso por ejemplo de todas las mediciones o características caracterizaciones ¿cómo se llama? polifásicas que al menos he desarrollado con estas bacterias que hemos aislado y tanto hongos como bacterias es un factor común de tener una dosis de enzimas hidrolíticas de tipo que pueden disolver la pared celular oh, fue curioso o sea si yo puedo empezar desde dentro haciendo pequeños pinchazos como de soldadura ¿cierto? para empezar a a claro a soltar un poco la maquinaria y ahí hay una teoría que viene después o una una cosa que a mí se me ocurre voy a atestarse que las semillas exitosas son las que han logrado tener una una simbiosis sistemática con estos microorganismos que le permiten arrancar antes ¿cachai? con el mismo de señal ¿cachai? a hacer una diferencia por ejemplo con respecto a todos estos programas de desarrollo genético ¿cierto? los cuales hemos privilegiado una serie de características pero vemos estas características van en el medio del establecimiento de la simbiosis ¿cachai? por lo tanto no está considerando la microbiota a mi juicio es fundamental en las semillas son semillas semillas que son súper potentes pero son más lernas ¿cachai? sí perfecto entonces ahora en principio en principio uno podría especular que aquella factoría ambiental es que más le sirven a la a la planta digamos para hacer el switching sin exterminación de pasar de estado dormante al estado activo enzimáticamente con todo la bioquímica que eso significa que debe ser tremenda porque hay que insertar un montón de genes ahí y expresar todo lo que es degradación de la albúmina para que el embrión empiece a crecer uno podría pensar que los mismos factores que le sirven en las semillas son los que están asociados al mejor crecimiento del microorganismo por lo tanto ahí a lo mejor está la cooperación que el microorganismo funciona como una suerte de biosensor que le dice ya compañera empiezo a despertar mira que está llegando que se llevo más humedad hay factores ambientales positivos así que ya se ha acabado el descanso démosle a la maquinaria enzimática y encendamos el negocio ahora exacto hagamos lo nuestro a lo que vinimos entonces es una cuestión maravillosa porque claro ahí hay toda una coordinación que pasa digamos por la relación de comunicación entre el procarionte e eucarionte que es admirable ¿cierto? así es entonces ahí yo creo que hay una cosa interesante por revisar y tenemos la oportunidad interesante vale o sea ahí tenemos la oportunidad por ejemplo de ver por ejemplo si esto que estamos conversando en cierta parte parte de lo que estamos conversando es comprobar si hay o no hay ¿cierto? dentro del microbioma de los de las semillas de los cactus para Chile no se ha hecho nada todavía ¿sabes? entonces aquí hay una cosa simplemente que digamos que hay 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 16 esas simplemente que digamos que pensando sí que hay posibilidad de que hay un NIF ¿cachai? que es un gen funcional o sea hay mucha todavía leía algo parecido que hicimos nosotros que apareció ahora el 2020 estamos súper cercanos unos chinos hicieron lo mismo que hicimos nosotros ¿cachai? pero con NIF haciendo una especie como de diversidad de NIF en distintos tipos de suelos ¿cachai? perfecto ¿cachai? ¿no? entonces es un tema que apareció ahora 2019 2020 estamos en el límite es que tengamos genes NIF hay varios genes funcionales ¿cachai? pero el gen NIF es uno de los genes yo diría súper importante porque es que te dice que ahí está la posibilidad de inyectar nitrógeno al sistema imagínate semillas que ya vengan con bacterias que le permiten darle un supply de nitrógeno en un ambiente desértico es una manera que es loca lo que pasa es que claro se me viene a la mente el concepto de estas semillas fitoproprietizadas que se le ocurrió a un tipo de línea que conocí una vez y que he hecho andar un proyecto ahí con unos invernaderos de Chile para mejorar la productividad en el periodo replante de las plantas del invernadero claro la idea la idea es buena pero llegamos como no sé 15 años antes no no pero en términos de la relación claro llegamos unos 15 millones de años antes en términos del financiamiento de la idea pero 15 millones de años de retraso en términos que las plantas ya lo están haciendo vos compañeros ¿cierto? o sea la idea la idea más que nada sería mejorar el sistema natural de relación planta semilla que permite un mejor desarrollo digamos de la semilla en el periodo o en el para su germinación y adaptación a ambiente de clima extremo así es eso suena espectacular porque está súper en la línea de lo que estábamos especulando desde el primer día que nos conocimos correguloso me gusta este tema siempre nos ha estado este tema te fijáis que este tema siempre ha sido recurrente en nuestra relación siempre terminamos hablando del mismo tema y aunque estemos hablando de cosas súper como distintas entonces es interesante eso que algo nos quiere decir la madre naturaleza tal vez respecto a este tema porque claramente aquí hay una cuestión que subyace porque hemos estado en línea instituto de investigación agropecuaria y ahí el tema era cómo mejorar ciertas plantas descultivables ahora estamos operando contigo en tu proyecto que es del CEASA cierto y del CRIESAT de la Universidad de Atacama que tiene que ver cómo las semillas de cactus mejoran su adaptación probablemente con presencia de bacterias o hongos que le permiten mejorar su fitness digamos a las condiciones de clima de clima extremo y en ambos está el factor común de una microbiota principalmente prokaryota que se asocia a esto a un karyota y les permite potenciar su adaptación fitness y adecuación al clima extremo y eso es una cuestión fascinante yo creo que ahí estamos en un área de como revisitando el tema de la simbiosis como un aspecto fundamental de o sea en realidad eso nos está enseñando que la cooperación prima más que la competencia correcto es súper curioso porque en ecología te enseñaron ahí de que la competencia los recursos son escasos el más dominante todas esas cosas muy darwinianas que a mí siempre me caían como botar en la guata cuando me das clases del loben me caía súper bien cuando estamos con una cervecita pero cuando lo que se me han dado son unas teorías o todos los ecólogos en general yo me hacía la cosa porque decía nadie nadie dice esto que tú dices que para las plantas bueno o sea yo no lo he visto en los microbios exacto he visto tengo el mismo diagnóstico de hecho oí en algún momento a la Cristina Dorador hablar de bacterias porque ella también estudia bacterias extremófila pero de la celular de Atacama estudiando los tapetes microbianos o los los filmes asociados a estos climas extremos digamos en celular de Atacama ha visto lo mismo que hay interacción de hecho la mayoría de los papers que los muestro a mi alumno de ontología por ejemplo del biofil oral tú veis que Bertonella por ejemplo o qué sé yo por citomonas hinchivalis producen algunos nutrientes que son utilizados por algunos tipos de estetococos que se asocian con distintos tipos de organismos dentro del gradiente de oxígeno que se produce en el biofil oral y van cooperando entre ellos y lo que más se sabe que hay relaciones de cooperación digamos en general son pocas hay unos pocos estetococos que producen no todos que producen como que se llama esto bacteriocina que era el tema de de la Rosalba Lago ahí en bueno y de hecho hay algún alcohol y también entre las bacterias que producen bacteriocina y que se ha postulado que estas bacteriocinas le permiten como dicen por ahí competir y desplazar a otras pero esa no es la norma general la norma general es la cooperación la colaboración claro y a lo mejor algo nos quiere indicar eso por si la bacteria le ha resultado tan exitoso en millones de millones de años ciertamente que resulta para nosotros desde la perspectiva microbiológica resulta extraño hablar oír hablar a estos ecólogos que tratan de explicar el asunto basado en términos de competencia darguniana o selección natural por los recursos partiendo de una base maltusiana que no es real porque lo que la base maltusiana propone es que los recursos escasean surge tiene que surgir necesariamente la competencia y que en esa lucha por la competencia se genera la evolución del más apto entre comillas que resulta claro que resulta como rara porque desde el punto de vista microbiológico los nutrientes son lo que es lo que más hay incluso en el clima extremo siempre hay nutrientes que pueden explotarse y hay bacterias que tienen el potencial bioquímico para comer piedras entonces por lo tanto y las piedras que yo sepa no son un recurso escaso entonces los recursos están las bacterias con todo su potencial bioquímico y ahora le sumamos a estas plantas con las que evolucionaron durante millones de años que a lo mejor se asocian desde el nivel primario que sabemos que una vez que la planta crece empieza a exudar una serie de nutrientes en las raíces que invitan a las bacterias a crecer y a colonizarlas y eso potencia no solo el crecimiento de la planta sino que el crecimiento del microorganismo pero ahora con lo que tú me estás contando claro que son trabajos recién del 2019 el de los chinos y el que hicimos en el CRIESAT donde encontramos estos genes NIF asociados a muestras de suelo lo que está significando eso es que esta relación viene incluso desde la etapa más primigenia que es la de la producción de semillas digamos porque en algún momento de la producción de semillas la planta dijo pucha ya que estos microorganismos me resultaron tan benéficos a mí yo como madre de estas semillitas pensando como planta digamos y como me interesa que se reproduzcan que mejor que heredarle aparte de los genes que les voy a heredar a mis crías semillitas les voy a heredar estos microorganismos que le van a permitir crecer mejor y asegurarse de que crezcan de manera efectiva asociándose unas con otras para permitir adecuar el fitness y ahí la pregunta que salta es que mecanismo es ahora el que le que permite a la planta porque los órganos florales en donde están estas semillas están bastante lejos del suelo por Romulo como se la arregla como se la arregla a la planta mamá para asegurarse que las semillitas queden con esos microorganismos compañero lo que pasa es que de lo que yo he podido hasta el momento de rastrear gran parte de todas las especies que te he nombrado son todas mótiles son todos buenos nadadores entonces lo que hacen y es interesante que todas estas son mótiles se mueven activamente hacen quimiotaxis entonces se mueven son capaces de penetrar digamos a través de ya sea o lenticelas o aperturas en la pared celular en las paredes ingresan pero no tienen problema entonces basta que lleguen a esta autopista que es el no el apoplasto sino que es el silema floema esos sistemas y se van para arriba suben y bajan como ascensores entonces no es problema no es problema de cómo ingresan digamos y tampoco es problema cómo se mueven porque una vez que hacen hacen el movimiento y llegan después es cuestión de presiones de los movimientos del silema cierto y se van para arriba entonces 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 que pueden llegar hasta hasta la flor hasta que lleguen en el agua o en el agua de riego entonces pueden llegar pueden moverse por todos los lugares entonces ahí el punto es que se mueven a través de los tejidos de la planta hasta llegar a los órganos florales donde se forman las semillas mira lo que pasa es que lo que pasa es que hay dentro de toda esta hay y eso es interesante porque en realidad les veía un esquema que ese es el esquema que hay que tener en mente una planta cierto y con todos sus 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 microbiomas a distintos niveles entonces el gallo hacía un esquema de una planta normal desde el suelo apoto pelado todo el microbioma que hay ahí lo que hicimos nosotros después en la raíz en la risósfera es decir por encima de las raíces en la endósfera que sería al interior de los tejidos dentro de la raíz después hacia el fuste las ramas las hojas están hay distintos microbiomas y que se especializan una vez que entraron se pueden especializar en distintas estructuras yo lo que te puedo decir que la mayoría la mayor concentración de de bacterias endofíticas está en la corteza bajo en el en el floema ahí ahí es donde está el mayor reservorio de inóculo entonces tiene sentido porque cuando tú formas una yema y y tú tenés tu reservorio en 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 la estructura medistemática cierto del tallo no importa que no tenga hoja no importa que no tenga el flor porque ahí está el inóculo entonces cuando se está formando la célula medistemática son inmediatamente infectados perfecto entonces como y ahí tenés por ejemplo asegurado la infección ya sea para la flor ya sea para la hoja las nuevas hojas las nuevas ramas sin perder el núcleo que está latente ahí en el en el tallo o en las raíces entonces porque estas como te digo tienen la gracia de desalocarse moverse no es problema perfecto y aparte eso que a lo mejor usan la misma porque la la planta tiene un flujo de capilaridad que hace arriba contra la gravedad hay tres hay tres fenómenos que confluyen ahí en la subida de una de la columna del agua está la capilaridad ciertamente y la bacteria también puede aprovechar esto cierto la capilaridad va a ir poniendo que no fuera mótil se sube el chorro se sube el chorro se sube por el chorro se sube por el chorro la bacteria va a ser ley de mínima energía si alguien me lleva para que voy a gastar mi energía si exacto interesante capilaridad el otro la capilaridad es una está estas diferencias de presión que se ocurren cuando se abren los estomas hay un diferencial de presión y eso succiona el agua está en la misma capilaridad digamos de las fibras que van haciendo que esto suba hay un tercero que se va a olvidar así con esos tres con esos tres factores yo sé cuando lo descubrí para mi tese doctorado cuando encontré una revista súper antigua casi fue como harley potter fue a una biblioteca la vida era filosofal andaba buscando literatura de hongos y encontré en la biblioteca de botánica en unas revistas antiguas amarras y alguien me dijo oye si hay hay una revista de hongos una revista que todavía asiste que es sueca se llama karstenia karstenia chucha y la vaina papel así tipo papel ronero un trabajo un trabajo que era sobre cómo se explicaba la invasión o la infección de árboles que le empiezan a crecer estos hongos en las alturas como se infectan por dentro y justamente apelaban a este fenómeno que las esporas son tan chiquititas algunos hongos que son degradadores de madera están en solución son succionadas y se van por dentro y quedan atrapadas digamos en el silema hasta que se producen fenómenos de embolia es decir o discontinuidad de la columna de agua producida por el arro está viejo es como un motor con agua empieza a generar burbujitas y en esa burbuja la espora estaba completamente bañada en agua se va el agua porque se produce esa discontinuidad y le llega una inyección de oxígeno y se activa y empieza a crecer el biselio dentro de la madera de la madera bueno entonces eso es un mecanismo natural que tiene entonces la naturaleza para asegurarse que cuando la planta muere el árbol en este caso empiece a degradarse desde adentro bueno lo mismo nos pasa a nosotros pues si la cuando nos morimos el olor viene desde a esto por la propia microbiota nuestra que empieza a degradar el cadáver digamos que interesante que estos fenómenos sean tan y una última pregunta profesor antes de yo sé que le estoy dando tiempo con una reunión importante coordinación que tiene en su experimento así que quería preguntarle usted usted usó sí es que esto está demasiado interesante lo que pasa es que pensando en el contexto de las clases por ejemplo de relaciones hospedero patógeno en algún momento profesor usted habló de infección entonces la pregunta es claro estamos hablando de cooperación de colaboración pero existe la posibilidad que algunos de estos que entran también puedan ser potenciales patógenos para la planta o sea yo creo que sí pero más que más que alguien nazca siendo un asesino ya más que alguien sea un asesino por naturaleza no son mala gente no claro es como parafraseando a Maña se vuelven malos o se vuelven bueno perfecto por ejemplo en el caso o sea yo creo que pasa que muchas de las especies que tú mencionaste también se dan en el ambiente muchos géneros de bacterias que causan infecciones o ya de frentón patologías orales también tienen sus contrapartes en la naturaleza y no son comeores de muela ¿me entiendes? nadie nace comiendo muela sino que básicamente es que se dan las condiciones y ese es el punto importante más que que si alguien es o no infeccioso es cuando exacto es cuando y bajo qué condiciones la ocasión hacia el ladrón la ocasión hacia el ladrón de hecho tú vas a encontrar por ejemplo estas filococos que no son infecciosos y que muchos de ellos también están en plantas y que ayudan a las plantas hay bastante género que son y va a pasar con los mismos con los hongos que son patógenos fíjate te acuerdas del género alternario ¿cierto? sí pero estos tienen unos lóculos ahí en las semillitas los he encontrado en prácticos en enfermería y en odontología ahí en la Diego Portales regularmente hacemos un práctico donde le pasamos una tórula estéril que ellos se la meten en las narices en la boca no es la misma profesor no es la misma una tórula para garganta muestra farin y muestra los alumnos que no están oyendo se pueden confundir pero claro son tórulas distintas que permiten conocer la microbiota ¿cierto? del alumno en este caso que es general un individuo sano y aparecen fíjate tú hongos de distintos tipos incluyendo alternarias ¿y cómo las reconocemos? porque estas producen unos macrosporas que tienen unos lóbulos preciosos y son de colores oscuros bien así como de pardo o café por ejemplo el caso de las alternarias que es bien conocido en fitopatología como o sea te lo enseñan la primera aproximación que tiene con el género alternaria o risoctonia es que son patógenos son malos ¿ya? claro hoy día en las investigaciones por ejemplo hay risoctonias hay risoctonias ¿cierto? que son simbiontes de semillas de orquídea muy especializadas y que hacen esta pega que hemos estado conversando antes entonces hay que tener una risoctonia que no es mala que es simbionte lo mismo pasa cuando con las alternarias en algunas plantas de desierto gran parte de los hongos que están en la risósfera pertenecen a la género alternaria y no le hacen daño a la planta al contrario le ayudan a disolver y capturar nutrientes en ambientes súper complicados entonces la misma analogía debería hacerse para el para la microbiota bucal que debe haber a lo mejor deben haber microbiotas sanas que se puedan transferir ¿cachai? es decir como hacer ingeniería de microbiomas pero para microbiomas orales ¿cachai? diseñar una especie de jalea crema chicle que te devuelva una microbiota colaborativa no patógena que viva en eubiosis con el con el contexto digamos porque ahí hay dos conceptos está la eubiosis una parte clínica que sería la microbiota sana pero en algún momento debido a una serie de alteraciones de múltiples asociadas a múltiples factores se vuelve una placa o una microbiota disbiótica que genera un biofil que tiene disbiosis y es el que está asociado a la enfermedad o sea hoy en día porque ahí tenemos varias hipótesis está la hipótesis del patógeno que aquí ya se eliminó ya hace mucho tiempo luego está la hipótesis de la placa de la placa ecológica que involucra muchos organismos y finalmente la que hoy se está utilizando digamos que es la más aceptada es la hipótesis ecológica asociada a disbiosis es decir la relación mirada absolutamente del plano ecológico es lo que tenemos en la boca es un ecosistema en el domingo en miles de microorganismos que eventualmente pasar y que no como dices tú no necesariamente son malas personas sino que depende de la ocasión y depende de los nutrientes cierto el azúcar por ejemplo es sabido que promueve el desarrollo de streptococcus que son altamente cariogénico acidúrico y acidogénico y van a llevar a la degradación del esmalte hidroxiapatita y eventualmente la cavitación a la carie y van a promover también el sufrimiento de una porque cuando hay un biofil supragingival bien organizado eso promueve el desarrollo de un biofil subgingival que el biofil subgingival está asociado a periodontín y bueno sabido es que el biofil supragingival está asociado a carie y a otro problema digamos en el esmalte pero raya para suma aquí es el ambiente el microorganismo y el mismo hospedero porque a veces hay se sabe que hay personas que tienen diferencia en el sistema inmunológico que les impide responder por ejemplo la presencia de ciertos microorganismos y eso los hace proclives pero genéticamente por un asunto de hospedero a tener mayor susceptibilidad que es lo que está ocurriendo hoy en día con el COVID-19 que todavía están ahí dándose de cabezazo y bueno ya hay algunos papers que indican que hay diferencias genéticas frente a la resistencia al virus lo que está determinando que algunos sean asintomáticos y a otros les dé como mucho más fuerte digamos entonces hay una cuestión interesantísima profesor quiero agradecerle hemos estado en una entrevista acá con el doctor Rómulo Oces de la Universidad de Atacama que trabaja él en ecología de suelo ahí en el desierto y eso se relaciona de alguna manera con los cursos de microbiología básica que vemos en carreras de la salud acá en la UDP así que quiero agradecerle profesor le mandamos un abrazo desde acá así que lo vamos a dejar hasta aquí para que siga con su reunión muchas gracias profesor le mandamos un abrazo yo creo que hay una cordial invitación Pato también de vuelta a que estos fenómenos que parecen tan distintos que uno en el suelo en el desierto de Atacama pero también yo creo que todo estudiante de odontología que se preside tal debería conocer y de enfermería profesor o de enfermería exacto también de obstetricia y neonatología profesor de hecho nuestro equipo de microbiología acá en la UDP le hace cursos de microbiología para odontología para enfermería y para obstetricia y neonatología profesor así que tenemos tomado nos hemos adueñado de todo el área de la salud y por eso nos complace tener los comentarios y la experiencia de alguien como usted que está ahí haciendo investigación de punta ahí en el desierto buscando desembarañando las relaciones entre la microbiota y los hospedantes que es parte de lo que atañe también a estos cursos profesor eso profesor así que muchas gracias le mandamos un abrazo de acá de la UDP totalmente